Edward Snowden, ex miembro de la CIA, y Alan Rasbidjer, editor del diario inglés The Guardian, son los premios Nobel alternativos honorarios de este año. Juntos revelaron al mundo cómo Estados Unidos espiaba a millones de ciudadanos en varios países a través de sus llamadas, sus correos electrónicos y sus cuentas bancarias. Un escándalo de tal magnitud que Snowden tuvo que esconderse y pedir asilo en Rusia, de donde no ha podido salir para recoger su premio. Los premios Nobel alternativos se han entregado hoy en el Parlamento de Estocolmo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los otros tres premiados son dos defensores de los derechos humanos en Asia y un defensor del medioambiente en Estados Unidos. Los Nobel alternativos quieren destacar y premiar a la borde quienes dan respuestas prácticas a conflictos actuales. Ahora os vamos a hablar de ellos. Y hoy ha sido 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA. Hoy se han entregado en Suecia unos premios Nobel que poco tienen que ver con los Nobel oficiales excepto en un detalle. También buscan reconocer respuestas ejemplares a los desafíos humanos más urgentes del planeta. Son los premios Nobel alternativos, entre los que este año está el exagente de la CIA, Edward Snowden. Hace año y medio, en junio de 2013, un anónimo analista de la CIA descubría al mundo el gran hermano en el que se estaba convirtiendo Estados Unidos. El programa de espionaje secreto con el que el Pentágono vigilaba las conversaciones de sus ciudadanos. Edward Snowden fue el autor de aquella filtración que hoy la fundación sueca Right Livelihood reconoce con uno de sus premios. El exespía no ha podido viajar a Estocolmo para recogerlo, por riesgo a ser extraditado. Pero desde su escondite, en alguna parte de Rusia, ha vuelto a defender el derecho a la privacidad. Una lucha que ahora quiere llevar hasta la ONU. Snowden ha compartido el premio con el editor de The Guardian, el diario británico que aireó el escándalo del espionaje masivo. Su decisión de publicarlo fue toda una lección de periodismo. Los Right Livelihood son una especie de premios Nobel contracorriente que reconocen la defensa de la paz, el medio ambiente o los derechos humanos. Un tema del que puede hablar largo y tendido Asma Jahangir, otra de las premiadas. Fue la primera abogada de Pakistán. Sabe lo duro que es ser mujer allí. Por eso lleva 30 años defendiéndolas de los abusos. Mujeres como Rukhaya. Su marido y sus cuñados intentaron matarla con ácido. Ella está desfigurada. Ellos, libres. El mérito de Bill McKeven es la lucha por una tierra menos contaminada. Hace 20 años creó 350.org, una ONG que intenta sacar los colores a los países que más CO2 emiten a la atmósfera. Si investas en las compañías fósiles, profitas por la destrucción de la tierra. Esa es la definición de dinero. Se llaman 350 por el nivel de partes por millón de CO2 que la ciencia considera límite para que el aire que respiramos no nos haga daño ni a nosotros ni a nuestro planeta. La medición actual está en 390. La medición actual está en 390.